Abre la boca Ay papachito Como bota la mañota Come Carajo Carajo, nada de bravo El si come todo lo que le da Verdad mi amor, usted si come Esta la mañota No le pongas nada Ese niño come lindo Mi amor, si el rico piquito Que hace ese niño Deja ahí Le da todito No quiere nada No papi No mi amor, yo te doy No, no Ve como se tapa la cara No quiere que lo graben A ver